¿Qué tal para comentar TC2000? Te puedo comentar, yo salí sexto, venía tranquilo, despacito por lo gris, bueno, puesto seis. No fue un buen fin de semana para el equipo en general. Ernie y yo fuimos competitivos. Pero fue un sábado un poco más interesante que lo que terminó siendo un domingo de poca emoción, ¿no? De poca emoción, de poca acción, más allá de que hubo momentos intensos, Juli, que han marcado la carrera en definitiva, sobre todo en la largada, ¿no? Exactamente. Si te parece, repasamos lo que fue la final también con mucha expectativa y en los boxes siguiendo a Franco Colapinto en Monza. Arrancaba la mañana del domingo con algo de lluvia, llovizna fue, estaba bastante fresco. Pero bueno, por suerte después para la hora de la carrera nos salió. Un saludo a Franco Colapinto, lo que le quieras decir a Franco. Que mucha suerte y que la va a romper hasta todo lo que le des. Hola Franco, ¿cómo va? Te estamos haciendo el aguante acá en Concordia con el T-1000 y en la Fórmula 1, a pleno. Vamos Franco, que podemos. Los fanáticos de Colapinto, Leo, que ya lo estaban siguiendo. Y los pilotos que se fueron al fin también para disfrutarlo. Lindo, lindo, lindo. Bueno, la Fórmula 1 la sigo desde siempre, de chico. Y bueno, ahora que hay un argentino, más lindo aún, así que disfrutándolo. ¿Está nervioso, Gabriel? Sí, y no, porque bueno, uno está abajo mirándola, pero bueno, siempre uno quiere que le vaya bien a un conterráneo, ¿no? En este caso, y más cuando alguien tiene la posibilidad de poder estar ahí, como lo hizo Franco. Así que bueno, ojalá que sea un gran debut para él. Ahí estaba Ariel Ponce León y se largaba la carrera, Leo. Todos los pilotos en el VIP mirando la carrera de Colapinto a una hora, más o menos, de la carrera de T-1000. Claro, era prepararse, pero también siguiendo. Como Matías Rossi. Vivo para adelante. Vamos, franquita. Leo, buen día. ¿Viste la de Piastri? Sí. ¿Y a si te sale esa con el visil? Se le tiró mal. Sí. No creo que me deje tanto a pista. Claro. Bueno, ahora sí, modo TC 2000, después de haber visto todos emocionados con la carrera de Franco Colapinto en Monza. Y mirá esto, cambiaban a la parte delantera para darle un poco más de carga. ¿Qué se busca ahí? Sí, temperatura seguramente alrededor. Estaba muy fresca la mañana. Muy fresca y una pista cambiante porque, bueno, como decíamos, había lloído por la mañana, había corrido la fiel competición y había más grip sobre el radio y menos por afuera. Iba a pasar esta mañobra que después la va a analizar Franco Vivian. Claro. Qué difícil va a ser decir Franco Vivian no Colapinto. Esa es como una frase hermana. A mí también da igual. Recordamos que Rossi había invertido el lugar de la grilla. Fue por afuera con el objetivo que le quede la cuerda en la segunda. No, misil, no. Darío Ramonda cuando vio esa imagen que se les congeló el corazón. Lo vemos a bordo. Hay dos contactos. Mínimos, mañana. Recontra válida. Suerte que no se cruzó, Mati. Sí, sí. Fíjate, Damián, el acelerador. Fondo. Y el espacio está de los dos lados. Esta cámara es mejor. Igual la vamos a analizar después. Ahí viene el momento adelante. No hay contacto. Por un rato la vamos a analizar a fondo con Vivian. Bueno, y seguía la carrera. Sí, con Finecci que estaba adelante. Lo empezaba a atacar Leonel Pernia, que se había guardado algunos push para el domingo. Leo siempre tiene algo para la carrera final. Y bueno, ese fue el primer intento que no pudo prosperar. Lo vemos de adentro. No le alcanzaba la recta, ¿no? Para hacer rotero por afuera. Después van a ver cómo la ejecutan. La diferencia de cómo ejecuta el sobrepaso a diferencia de estos intentos que no le salieron. Segundo intento, también por afuera. Sí. Y ahí salía bien acomodado. Finecci. Para la cuerda, Damián. Sí, repicante. Y acá iba a empezar este duelo. Sí, raro. Rossi y Josito. Raro, ¿no? En el fondo del pelotón. El primer contacto. El hueco aparece, lo aprovecha Rossi. Cuando quiere cerrar la línea, Josito, miren, va a ir para el piano. El auto está puesto, se golpean. Y miren cómo sigue esto. Se va, se va, se va Rossi. Josito se quedó con la sangre en el ojo, ¿no? Pero pará, no es quien lo dejó acomodar. Lo pasó y se fue. Lo pasó y se fue. Y le llevo con muchas vueltas. Claro. Miren lo abordo. Uf. Josito se estaba... Una de raro. Y dijo, me voy a divertir con uno de los buenos. Esta es la famosa, se la devolvió. Esto, claramente, con la sangre en el ojo fue y se la devolvió porque entendió que aquel sobrepaso había sido agresivo. Y acá está la diferencia. Había intentado por afuera y no había salido. Le da la cuerda por primera vez. Claro. Finesky. Y lo aprovecha Leo Pernilla. ¿Por qué le dio la cuerda, no? También es raro. Como no se siguió cerrando porque tenía la posibilidad de... Y aparte ya había tenido la prueba dos veces de que por afuera no lo iba a poder pasar porque no le alcanzaba la recta. Claro. Damián había salido desacomodado de la curva anterior. Sí, pero de todas maneras no cuidó la cuerda. Sí. Eso es lo llamativo. ¡Qué diferencia! ¿Cómo se tira? Es con la misma diferencia con la que llegó del lado de afuera y que no le dio. Si hubiese ido por afuera hubiese tenido que abortar también. Y Rossi seguía con un pocito. Capítulo 2. Capítulo 2. 2, 3. Ya 3. Miren esto. Lo pasó con push. Matías en la 1 y ahora. Rossi utilizaba el push en el sector 1 y todo lo usaba en este sector 2. Si a la rumbo te pasa esto. Cuando pasaste a 1 con push y te vuelvo a daría el toque. Claro. Miren a la chica. ¡Oh, oh! ¡Ah, no! ¡No! Por el pato. A lo que dé. Jugador de Rossi. ¡Veta! ¡Veta! Ah, pero ese dieron con... ¿Viste? Capó que no abre. El volante de Rossi apuntando directamente para afuera. Bueno, ya... ¡Tremendo! Hasta... Grotesco, ¿no? La pelea, sobre todo por donde estaban peleando, puesto 15 de la carrera. Yo lo felicito con una bola de la carrera. Fue lo más entretenido, sin duda. Obvio, si no hubiese existido esto no hubiese pasado nada. Claro. Recordamos que se tienen que ver las caras en el Top Race ahora. Están peleando campeonatos. Pero bueno, uno está acostumbrado que entre pilotos de esa jerarquía, cuando están peleando allá en el fondo y uno tiene un auto muy superior al otro... ¿Esta es la bobona? ¿Esto es la bobona? Sí, sí, claro que sí. Son push igual, ¿no? Claro. Y acá le suelto el freno y... Se apujó. Bueno, digo, decía... Mirá qué mañuelo, ¿verdad? Lo abanica... Ahí viene con el push activado, lo veo ahí en un tablerito verde. Es lo que le digo, no se usaba acá el push. Igual buena mañuelo porque Josito le deja la cola por una situación de bobona, ¿no? Digamos, de ir para afuera y después de vuelta para adentro. Mañuelón. Y ahí dice, hace señas que no vuelve a tener, pareciera, ¿no? Inconvenientes. Sí. ¿Con el cambio? Sí. ¿Como lo estuvo en otras fechas? Hasta que tuvo que entrar a boxes y fíjense, mirá cómo estaba el lateral del auto de Josito. Y lo escuchaba. Un buen duelo con Rossi. No, me choca mal, Mati. Digamos, tiene un auto de dos segundos más rápido que yo. Y me choca mal en el curón. Y nada, de ahí en adelante es jugar al juego que él empezó, pero todo bien. Cosa de carrera. ¿Es como que se la iban devolviendo uno a otro? Estuvo lindo, estuvo divertido. Estuvo divertido, dijo Josito. Lo que decía, que estamos acostumbrados a que entre pilotos de esa jerarquía, cuando se agarra allá en el fondo, y sobre todo en autos de distintos niveles, lo dijo el propio esposito, de dos segundos más rápido, no se suelen porfear la posición, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que quedó como resentido por ese primer toque del curvón, y después de ahí arrancó un giro entre los dos. Yo lo celebro porque estuvo bueno para... ¿Cómo te gusta eso? Para el espectáculo, ¿no? Sí, claro. Se pasa Mariano Pernia. Y otra posición que gana Rossi para meterse en la zona de punto, ¿no? Recordemos que está peleando el campeonato Matías Rossi. Va, está, si se puede decir, de pelear el campeonato, ¿no? Porque Pernia a este ritmo va a ganar el campeonato con antelación, como ha sucedido la temporada pasada. Festejo livianito del Action Energy Sport. Tiago Pernia es el nuevo escolta del campeonato, así lo celebra con su padre. Gran victoria de Leonel Pernia, una más para él. Intratable está Leo Pernia. En lo personal, probablemente en su mejor momento deportivo, y con un equipo que no baja de ese rendimiento que nos tiene acostumbrados en las últimas temporadas. Buen fin de semana para Fineschi, con doble podio, dos segundos puestos, tanto el sábado como el domingo, y así queda el campeonato. 214 puntos para Leo Pernia, 127 para el nuevo escolta, Tiago Pernia. Queda tercero, 124 puntos, Bernie Schaver. Y ahí aparece Matías Rossi, 120. Digo, Rossi peleaba por los puntos también, ¿no? Sí, está claro. En ese intento de escalar de manera muy prematura en la carrera después de retrasarse. Mira, de Damián que está séptimo a Tiago segundo, hay 21 puntos nada más.